Pepe Mendoza, la voz internacional, ciudad de México Hoy con quien, con la voz internacional Bueno pues damas y caballeros ha llegado el momento de presentar Vamos a mandar dos temas más y ya pasamos a mi compadre Atlántida ¿Verdad? Si señor, dos temas más y bien Atlántida discoteca ¿Ok? Vamos a presentar, el tema se llama Así Mira El grito de la bestia Damas y caballeros vamos a presentar este tema especial Para toda la banda de aquí de San Cristóbal Si señor, con la voz internacional Un tema de estreno que traemos especialmente para todos y cada uno de ustedes Ya me está chingando el monitor carnal Eso ¿Verdad? Que apunte para allá de aquel lado como ya tengo las orejas Y hoy en este programa Vamos a hacer para traer los saludos y rombos con el tema de estreno Hoy con la voz internacional ¡Échale! Se lo vamos a dedicar especialmente A toda la gente de San Cristóbal ¡Échale! ¡Los izquierdos! Ahora que lo baile en tuercas ¡Los! ¡Échale sabor con el grupo! ¡Los poderosos! ¡Échale sabor! ¡Dice Condiz! ¡Para mi amor alma! ¡Todos los bandas más traviesos de ese peluco! ¡Ándale! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Todos los reyes de la cumbia! ¡El rey! ¡Esa para el raile! ¡El borrego! ¡Angi! ¡Ponte chingón pinche estar! Esta cosa que traigo aquí entre mis manos ¡Vámonos recio, carnal! ¡Vengo a decirte lo mucho que te quiero! ¡Échale sabor! ¡Dos temas de la voz internacional! ¡Que me gusta demasiado! ¡¿Cómo se llama, carnal? ¡No eres la única mujer! ¡Dios de los reyes de la cumbia! ¡Esa noche para las tremendas y dulzuras! ¡Esa para Alex! ¡Alexa! ¡Toda la gente de Villaseca! ¿Oy con quién? ¡El grito de la bestia! ¡No te sepas que eres tú mi único amor! ¡Échale sabor! ¡Ya presenta a las carnalitas Lukey! ¡Doda la gente de Huepa! ¡Esa para Dalia Mota! ¡Creo que estoy soñando! ¡Doda la banda que nos acompaña! ¡Échale! ¡Se llama, para ti! ¡Esta noche con la voz internacional! ¡La música de Edgar Sacari! ¡Esa para el necio! ¡Y Karen! ¡Apor pequeños danquis! ¡Échale! ¡Esa porque el amor nace de una mirada! ¡Cresce de una ilusión! ¡Muere de una traición! ¡Para mi amor Dianita! ¡Tu enamorado David! ¡Angelito sin futuro! ¡Todos los caballeros negros! ¡Siempre con quién! ¡En cabina! ¡Pepe Mendoza! ¡Todos los caballos forever! ¡Y los primos plus! ¡Ándale! ¡Échale pinche tuercas! ¡Quiero que sepas que me gustas de más! ¡Todos los niños caramelo! ¡Y el monje y leo! ¡Gargos bandas unidas! ¡Pequeños de Xer! ¡Organización! ¡Reclusos! ¡Ándale! ¡Para los borritos villanos! ¡Diabólicos del sabor! ¡Gargos bandas unidas! ¡Gargos bandas unidas! ¡Gargos bandas unidas! ¡Quiero abrazarte y llenarte! ¡Se llama desde hace tiempo! ¡Quiero que anhelo! ¡Me adoro! ¡Te desplazas! ¡¿Cómo se llama? ¡Esa noche para! ¡Para los niños estrella! ¡Fuerza M! ¡El sonido! ¡Ándale! ¡Toda la gente de Sinatralde! ¡Ven! ¡Échale! ¡Todos los borritos guepas! ¡Ya lo mandé! ¡Ámbanos carnal! ¡Vice con amor! ¡Para Melani! ¡Lupita! ¡Villaluz! ¡A por amor! ¡Onda loca! Las carrosas que yo traigo aquí en mis manos ¡Vengo a decirte! ¡Porque toca rico! ¡Quiero que sepas que me gustas demasiado! ¡Eres la única mujer que nadie en el sueño! ¡Desde hace tiempo deseo besarte labios! ¡Échale! ¡Quiero llamar! Dice de Sinacanefec salimos, a San Cristóbal llegamos ¡Para la peregración de borrachos internacionales! ¡Ya nos reportamos! ¡La cubotica! ¡FBI! ¡Ándale para el cerro del murciélago! ¡Ya presenta el Tommy! ¡El bebé! ¡El yo va a ser famoso a la cielo! ¡Ándale! ¡Todo lo que estoy soñando! ¡Todos los chamacos y risalitos plus! ¡Todo lo que yo sermanía! ¡Ándale! ¡Te adoro, te deseo! ¡Seguro caí! ¡Hasta la de Tremiso Relan! ¡Y la nena! ¡La famosísima nena! ¡Veimos blues! ¡Caídos forever! ¡Chavitos solitarios! ¡Lomáticos traviesos! ¡Échale! ¡Venga este sabor! ¡Los quiero! ¡Ya se va! ¡Los! 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 ¡Los poderosos! En México y la Unión Americana ¡Ven en Voz! ¡Es la Voz Internacional! ¡Ven en Voz! ¡Es la Voz Internacional! ¡Ven en Voz! ¡Ven en Voz! ¡Vamos a presentar un tema más!